Anteriormente les hablaba de Dubla, de Giovanni Rodríguez, que era el salvadoreño, fue una de las personas que también Dios lo tenga en su gloria, hoy no está con nosotros, pero fue una de las personas con la cual más goce de correr, porque todas las personas creían que nosotros éramos enemigos por la manera como corríamos, y les voy a decir una cosa muchachos, después de que nosotros corríamos, íbamos a mobarbear, comíamos carrasadas, o lo que sea, pero siempre nos reuníamos, y era una de las personas que más me motivó a mí siempre a entrenar, porque me decía, con el perdón de ustedes y en el canal, me decía, Jerote, usted siempre puede más, haga, y realmente me motivó, y él me corregía mis errores, y yo le corregía los errores de él, entonces eso nos hacía crecer a ambos, dentro del deporte, y fue algo muy hermoso, una experiencia muy bonita, lamentablemente el poder no está con nosotros, pero me da un gusto recordarlo como una persona, como un amigo, como un rival dentro de la pista, porque fueron carreras